Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren de maravilla. Bienvenidos, mi nombre es Daisy. Ahorita vamos rumbo para Cars in California, donde vamos a estar recogiendo la carga que tenemos que llevar hasta Tennessee. No me acuerdo que es parte de Tennessee, pero sé que vamos para Tennessee. No tenía idea que iba a estar saliendo a recoger carga hoy. Yo andaba ahí en coda haciendo las cosas que tengo que hacer ahí, unos mandados, y todavía me faltan unas cositas por hacer. Nada más que me llamaron y me dijeron, tienes que ir a recoger esta carga. No me voy a ir a... Luego, luego de... Luego, luego de... Luego, luego de recoger la carga, no voy a agarrar camino. Bueno, todavía tengo que regresar a casita, hacer unas cositas que tengo pendientes todavía. Tengo muchísimo tiempo, así es de que... Necesito ir todavía a arreglar mis cosas. Nada más que como tenemos que estar ahí antes de las 4, dejé algunas cositas que tenía que hacer que, pues, podían esperarse. Y dije, primero recojo la carga, me regreso, hace mis cosas, y ya. No hay querido, nunca lo hago. ¡Ciframe la cargaunya! ¡Suscríbete! Ya tengo aquí una hora esperando Me habían dicho que solamente habían dos camiones En frente de mí Pero los locales que van llegando Pues nada más se van metiendo Así es de que aquí vamos a estar un poco para largo Ya que pues cuando llegan los que son locales Pues llegan y se meten Y ni modo, creo que nada más Nos toca esperar a los que estamos aquí yendo afuera Así es de que pues ni modo Pero ya me dio hambre Y aprovechando que está Está una lonchera aquí Voy a ir a comprarme un taco Vamos a cerrar Huele rico Buenas tardes Así me va a tocar detener el tráfico en un ratito Ahí donde se está estacionando ese camión Es donde nos vamos a estacionar también nosotros Solamente tienen un lugar donde nos podemos estacionar Así es de que hasta que terminen con él Me van a llamar a mí Bueno hay otros lugares Pero creo que esos nada más los tienen Para los camioncitos pequeñitos No sé Y ahorita yo también estoy aquí en medio de la calle esperando Porque pues no hay donde esperarse Ni tampoco me puedo orillar a un lado así Estacionarme donde están los carritos Porque ahí a la orilla dice que no nos podemos estacionar los camiones Así es de que Ni modo aquí Nos toca esperar Y por supuesto tengo mis luces de emergencia Para que el que venga Acá por detrás pues alcance a ver que estoy aquí parada Viene otro camión Nada más la espero a que pase él Para no estorbarle Y ya Nos estacionamos Viene otro camión Viene otro camión Viene otro camión Viene otro camión ¿Qué pasa? Las puertas. Las puertas. Las puertas. Las puertas. Por allá la carga o algo así. Pero pues es mi preferencia tener mejor la carga asegurada. Así es de que yo nada más termino de acomodar las straps estas y me voy a casita. muchas gracias por acompañarme en un video más nos vemos en el próximo video bye buenas noches chau chau